Encontramos aquí con la chef Vicky Acosta, hola Vicky, ¿cómo te encuentras? Muy bien, gracias Antonia. Muchas gracias por recibirnos en tu restaurante. Bueno, quiero hacerte unas preguntas, quisiera saber por qué te interesaste en la gastronomía. Bueno, realmente comenzó en la casa de mi madre, excelente cocinera. Siempre cuento la historia de que mi papá se casó cinco veces, pero almorzó en la casa de mi madre hasta el día de su muerte. O sea que ya te puedes hacer una idea de lo buena cocinera que es. Y ahí comenzó, como a los cuatro años, comencé preguntándole a ella cómo se preparaban las cosas estando al lado de ella. Después, cuando ya me fui para la universidad, empecé a trabajar en restaurantes, pero como mesera. Mi encuentro con la parte de los restaurantes fue en las mesas primero. Esa fue, se me volvió una gran pasión. Y ahí empecé a hablar con todos los cocineros de los restaurantes donde trabajé. Y ahí fue que ya se me volvió una pasión y dije, bueno, termino mi carrera, pero continúo con esta otra que hice los fines de semana y las noches. ¿Por qué te interesaste en la cultura del Pacífico? ¿Por qué te involucraste en esa cultura precisamente? Por gusto. O sea, he sido muy golosa y me fascina la buena cocina y creo que es la cocina más rica que hay en el mundo. La más gustosa. Tiene además una variedad infinita. Y me enamoré profundamente cuando empecé con las primeras preparaciones que probaba yo en esos sitios de allí de la Roosevelt. Y me encantaba. Entonces empecé a ver, bueno, cómo se prepara esto y empecé a viajar. Y en los viajes encontré tantas maravillas que definitivamente se volvió la columna vertebral. Bueno, ¿y por qué decidiste qué debía ser la cocina del Pacífico, la que tenías que implementar aquí en tu restaurante? Bueno, nosotros hicimos, al comienzo el platillo de voladores era cocina de afuera. Era cocina, siempre estábamos mirando a otros países, Europa, Oriente, todo. Pero después nos dimos cuenta y nos jalaron las orejas mucho varias personas, críticos gastronómicos y todo, que qué estábamos haciendo los cocineros colombianos, cocinando siempre comida extranjera y tenían toda la razón. Y empezamos a mirar la cocina nuestra. Y en ese mirar hacia la cocina nuestra, enfoqué todo hacia el Pacífico, pero no es lo único que hacemos de cocina en el restaurante. Hacemos cocina de muchas partes de Colombia y experimentamos todo el tiempo con esa cocina. O sea, que aquí se maneja lo que es la cocina fusión. Sí, y fusión o también con Oriente, y fusión o con Perú, fusión o con otros países. Pero siempre, ¿qué pasa? Uno también cuando tiene un restaurante uno se tiene que dar cuenta qué es lo que más gusta. Y de ahí uno también tiene que ser un poquito sensato y decir, bueno, si esto es lo que más está gustando y realmente es lo más rico, porque para mí, vuelvo y te insisto, me fascina. Entonces empezamos a poner más platos y más platos y entonces se volvió ya una gama grande de cocina del Pacífico. Bueno, ¿y qué consejo quisieras darle a nuestros compañeros para que sigan más esta cultura del Pacífico? ¿Qué es lo que queremos enseñarles? Ok. Bueno, primero que no piensen solamente en el Pacífico, sino en todo Colombia, porque tenemos una diversidad enorme. Y que sí que se están centrando en el Pacífico, que viajen. Tienen que viajar, tienen que ir a los lugares donde está la cocina, que es la cocina sencilla, la cocina popular. No aprenderla solamente en la escuela, que insisto, me encanta la escuela de ustedes. Pero pienso que la mejor manera es yendo a cocinar con la señora, hacer uno una investigación de la cocina permanente y siempre sacar cuando tienen unas vacaciones que se vayan a viajar y vayan a aprender de la cuenta. Bueno, ya saben muchachos que hay que viajar y hay que conocer esta Colombia hermosa. Bueno, Vicky, muchísimas gracias por recibirnos acá y por atendernos también. No, gracias a ti. Bueno, ya vamos a ver un tour que nos va a dar por este gran restaurante. Ya nos vemos. Bueno, entonces si quieres, ven, te muestro, que aquí comienza el restaurante. Bueno, iniciaremos el tour. Bueno, la terraza es donde hicimos articular la entrevista, que es como el salón al aire libre. Y cada uno de los salones tiene el nombre dedicado al artista plástico, que es el que intervina el restaurante. El artista plástico se llama Carlos Andrade y él ha hecho varias interpretaciones de los platillos voladores. Una de ellas con las lámparas, por ejemplo, que son para él y los platillos voladores. La idea es que no tiene nada que ver con extraterrestres. Entonces, digamos, ya son las lámparas, toda esta parte también es como otra interpretación de él y de los platillos voladores. Y este salón de aquí se llama Espejos. Espejos por la obra de él. Acá, este salón de acá se llama Molinari. Aquí hay representación de los platillos voladores, está la lámpara también, está con nosotros. Y esta es una obra de... Es un collage de diferentes calentarios que hubieron como en los años... Eso los sacó Gráficas Molinari. Uy, hace muchos años, que era como el que... ¿Te acuerdas? No sé, yo creo que por tu edad no, pero que estaba el que fiaba, el que no fiaba, los tácticos con la mía y todo eso. Entonces, se le hizo una composición y este salón se llama Molinari. Esta es la barra. Aquí está llegando pedido, por eso está puesta así. Pero esta es la barra, realmente es el salón el único que tiene, digamos, las sillas verdes. Acá, este salón de acá, es un salón de aquí privado, que lo podemos hacer hasta para 12 personas. O lo dividimos también cuando vienen mesas individuales. Entonces, este es el salón, se llama Stencil, por los Stenciles, que también son de Carlos Andraja. Este era el antiguo comedor de la casa. Era el antiguo comedor de la casa. Y aquí tenemos parte de la cava, pero son los vinos que tenemos de reserva, el resto están en las neveras. Entonces, este simplemente es como una guarda, que es el salón más fresco que tenemos acá. Y este es un salón que es máximo hasta 8 personas. Este salón es también para adentos. Tenemos, a ver, tenemos la capacidad máxima hasta 30 personas. Y este también tiene otra interpretación de platitos voladores, pues, pero entonces son cubiertos voladores. Sí. Y este se llama PPH, porque el pseudónimo de Carlos Andraja es Humberto Palma, entonces no le podemos poner HP, entonces le pusimos PH. Entonces, este es el salón más grande que tenemos. Este es el cubo de procesos. En este momento estamos en una remodelación, estamos tratando de ampliar esa atrás. Entonces, ahí es donde hacemos preparaciones de porcionamientos y que necesiten frío para que no rompen la cadena del frío. Entonces, ahí trabajamos con lo que es el mise en place de funcionamientos. Bueno, ya terminamos el tour por platillos voladores. Muchas gracias, Miki, por habernos recibido. Mucho gusto. Gracias por todo. No, yo feliz además porque me encanta compasar. Gracias. 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video